hey muy buenas a todos sean bienvenidos a mi canal dinero para todos y hoy pues chicas les traigo nuevamente otra página ptc de rusia directamente para hacer ganar rublos a nuestras cuentas totalmente gratis así que si te interesa o quieres saber de qué se trata te invito que te quedes el resto del vídeo y comenzamos bueno chicos chicas esta página se llama seo sprint y como ya se los mencioné en la introducción nos va a hacer ganar rublos con la función de las páginas ptc así como también otras funciones más que se las voy a mostrar conforme vaya pasando el vídeo hace que primero que nada y como ya saben hay que registrarnos en la página la cual como siempre estaré dejando mi link de referido en la cajita de descripción para que vaya le piquen y se registren y yo muy agradecido de que esté registrando con mi link cuando vayan a darle clic les va a abrir una ventana de estos de registro y simplemente lo que van a hacer ustedes es traducirla por si no llegan a entender qué se trata pero es muy sencillo perdón me trabo pero es muy sencillo simplemente con nuestro nombre de usuario nuestro correo electrónico un número de teléfono aquí dice que el formato es internacional así que use sólo su número de teléfono válido le enviaremos su contraseña para ingresar gratis eso es muy importante ya que aquí lo que tendrán que poner es su código internacional del país de donde ustedes provengan con lo que es el más y pues él y el número internacional más un número después de eso simplemente van a completar un simple catch up y van a poner a continuar una vez hecho eso les van a mandar como les dijo aquí la página es el número de teléfono con su contraseña con esto lo que va a hacer este momento que ustedes iniciar sesión puedan ingresar de manera pues fácil y además que pues no va a ver algún peligro de que a lo mejor les quiten la cuenta o se las que con esto ofrecemos ofrece una cierta seguridad ya que nos manda al teléfono el cual yo se le estaré dejando una un pantallazo aquí obviamente solamente para que vean el mensaje pero sin ver la contraseña ya que yo no la he cambiado pero de igual manera se lo estaré mostrando para que ustedes puedan visualizarla sin ningún problema una vez hecho eso y que hayan confirmado su correo electrónico podrán iniciar sesión sin ningún problema así que yo voy a iniciar sesión muy bien como podrán ver ya iniciación en mí en mi cuenta y simplemente lo que van a hacer ustedes ahora de igual manera otra vez es traducir la página para ir a lo que son las configuraciones de nuestra cuenta como podrán ver para ver su balance de publicidad bueno el balance de publicidad está aquí pero para ver su balance total está hasta el fondo como podrán ver aquí es de 10 rubros con 73 que es lo que yo he juntado hasta ahorita y bueno para lo que son los datos personales tienen que ir aquí para hacer las configuraciones pertinentes si es que a lo mejor ustedes no quieren conservar la contraseña que les mandó seo spring simplemente lo que van a hacer es venir hacia acá y cambiar dicha contraseña aquí lo que van a hacer como les digo es verificar su número móvil su inicio de sesión que es su correo electrónico y aquí pueden poner más datos como su ocupación su estado civil si viven en un piso bueno qué tipo de piso es si es rentado propio sueño de nacimiento aquí lo que van a hacer simplemente es poner sus números o cuentas de lo que es para allí perfect money advecash y andex o web money cualquiera de los que ustedes utilicen aquí lo van a poner aquí van a ingresar un pin personal el cual ustedes lo tienen en el mismo mensaje que les mandó lo que es seo spring lo cual yo les aconsejo o que lo apunten o que hagan una captura de pantalla para que así no lo pierdan y lo tengan a la mano siempre que ustedes lo necesiten de igual manera pueden apuntarlo también en un blog de notas sólo de esta manera es como podrán ustedes configurar dichos cambios o cambiar a lo mejor algún número de cartera de igual manera esto aplica para lo que son los retiros una vez hecho esta configuración van a lo que es ganar dinero y aquí ponen cateo de las ciudades pero aquí realmente lo que es es las el sitio surf o las páginas ptc como podemos ya estamos y lo que es la página ptc aquí como simplemente lo que van a hacer por ejemplo es dar clic aquí en cualquier anuncio que tenga pago o bueno que se puede realizar un pago y simplemente vamos a dar clic aquí que es visualizar el anuncio y nos va a abrir una ventana secundaria la cual obviamente nos va a mostrar dicho anuncio y nos va a poner en la sección inferior un contador que va a ir cuenta atrás hasta llegar a cero una vez que llegue a cero nosotros podemos completar un caucho para acceder dicho anuncio también les recalcó que si a lo mejor a ustedes les interesa el anuncio pueden visualizarlo por más tiempo pero no les va a dar más más puntos de igual manera pueden verlo o registrarse en la página en el caso de lo que es la este la cantidad de rublos que vamos a ganar pues eso va a depender básicamente de más que nada del tiempo o del anuncio que se vaya a ejecutar ya que pues puede ser igual a veces el mismo anuncio pero como son diferentes usuarios uno le pone mayor valoración y va a ser más tiempo de espera que hay que estar viendo y a lo mejor si es menos rublos evidentemente va a ser mucho menor el tiempo pero como podrán ver aquí pasa rápidamente o sin ningún problema la cuenta atrás que simplemente vamos a esperar hasta que llegue a cero y les mostraré el captcha que son muy sencillos son una resta una suma simple y llana y la contestamos y ya tendremos acreditados los rublos como podrán ver aquí simplemente vamos con el 6 y ya tenemos dicho cantidad de rublos en nuestra cuenta simplemente cerramos y así vamos sucesivamente con cada uno de ellos hasta terminar no se puede ganar aquí bastante pues llegarán a ganar hasta un rublo cuando están todos los anuncios eso también va a depender la hora en que tú entres ya que por ejemplo si entras a las 6 de la tarde un día y el otro día entras no sea a las 8 de la mañana todavía no se habrán cargado todos los anuncios yo por ejemplo yo entro hasta las 7 de la noche como podrán ver apenas si hay anuncios pero de cualquier modo ustedes pueden estar cada 24 horas o cada día constantemente viendo estos anuncios ya que hay una gran cantidad y tienen buena valorización por cada uno de ellos la siguiente sección es lectura de cartas que para los que vieron el vídeo anterior que se lo está dejando una tarjetita si no es así que se llama profit center esta página rusa que igual tiene una sección de ptc y más aún una sección de cartas tiene la misma función aquí que seo sprint a qué me refiero que simplemente vamos a dar clic y nos va a abrir una ventana secundaria para poder ganar cierta cantidad de rublos dependiendo de la pregunta que hagamos en la lectura de esta carta como podemos ver estoy leyendo por eso estoy un poquito en silencio pero bueno aquí sé cuántos rublos son del tamaño de una entrada de una sola vez y aquí pues bueno aquí podemos poner que son 50 vamos a poner 50 vamos a ver si es así y y vemos si contestamos correctamente como podrán ver contesté correctamente así que simplemente voy a esperar a que pase el tiempo ya que va a ser exactamente lo mismo que en la ptc a esperar el tiempo y completar un captcha así que lo pongo en modo rápido chicos y chicas muy bien simplemente contestó y listo ya están acreditados estos rublos y podré cerrar la página sin ningún problema y me habrá puesto que ya visualicé dicha carta después como pueden ver aquí también hay esta sección que se llama pasar pruebas en el cual pues nos van a poner distintos tipos de pruebas para realizar cierto tipo de tareas o acciones que van a estar remuneradas en rublos en esta debo admitir que no soy un gran fan para hacerlas ya que algunas pueden llegar a ser muy tediosas y otros a lo mejor no te dejan muy claro que hay que hacer pero para aquellos que si les gusta o ya tengan una experiencia disculpen en esta sección de tareas pues pueden hacerlo ahorita por el momento no hay ningún ningún atario disponible así que pues tampoco les podría mostrar que se tiene que hacer también tenemos lo que son realizar tareas que también digo al mundo aquí ya van a ser mucho más variadas y diversas y esto también y estas tareas más que nada las van a poner las personas de la misma web que están registradas para beneficio suyo de otros sitios o de algún video que a lo mejor tengan aquí también hay unas distintas categorías dependiendo de la cantidad de rubros en la cual nosotros queremos ganar simplemente vamos a traducir para saber de que se trata cada una de las tareas pero pues en algunas cosas puede llegar a ser muy sencilla y en otras pues mucho más más complicadas o laboriosas más que nada laboriosas por lo menos aquí está la en la sección en la sección y aquí podemos elegir como queremos dividirlo o que se haga la clasificación ya sea por altura o sea la cantidad este supongo que por la remuneración por la calificación que es aquí las estrellas o por el precio que supongo que aquí es más que nada que sean los más caros al principio para que nosotros los realicemos esto va a ser y a gusto de cada quien que tareas quiere realizar cada persona pero yo les aconsejaría que si al menos van a hacer esto vayan por las más caras o las que tengan mayor remuneración siempre y cuando ustedes las puedan realizar y aquí en algunos casos si llegan a ser bastante buenas pero por ejemplo aquí como tal no hay ninguna valoración así que eso puede llegar a intuir que pues no es del todo confiable o que no se puede hacer tan fácilmente a comparación de esta que a lo mejor si es mucho mejor pero también a lo mejor requiere inversión como podemos ver aquí dice pero bueno vamos a poner abrirla para ver el ejemplo o lo que tenemos que realizar para que se den una idea yo siempre les recomiendo que pues si hagan esto al menos una vez si es que quieren entrar en eso de las tareas para poder ganar bastantes rublos como pueden ver aquí puedes ganar 301 rublos con 98 centavos y simplemente tenemos que hacer lo siguiente tenemos que ir a este enlace sitio para ganancias similar a SEO sprint y a navegaciones tareas y cartas bueno en la acción financiera compramos el nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por valor de 3, 9, 18, 36, 72 o 288 rublos cuál es el beneficio de comprar un nivel pides pero en que una referencia ha adquirido todos los niveles de usted una referencia de 435 rublos más referencias 8 multiplicado entonces sería un total de 8 referencias por esta cantidad lo cual dará 3,488 rublos referencia activa en el servicio financiero más de 800 rublos puede ser solicitado multiplicarse y es muy rentable aquí básicamente lo que quiere es que nosotros compremos el nivel todos estos niveles que tienen estos valores de rublos para que nos puedan acreditar esta cantidad de rublos esto pues ya va a depender de cada uno si le es rentable ya que evidentemente aquí podemos hacer la la suma y veremos que pues es mucho mayor la cantidad de estos rublos que hay que invertir que la que nos va a dar pero pues aquí dice que también aquí hay una sección que pues como es de inversión podemos ganar dinero aquí dice que nos asignan más de dos horas para esta tarea así que tenemos este tiempo dos horas para realizar dicha tarea pero si no nos gusta podemos ir a algo mucho más rentable por ejemplo vamos a ir a por ejemplo miren esto o mejor vemos aquí dice 500 rublos en 15 minutos no hay inversión vemos de qué se trata muy bien traducimos aquí podemos ver el id y el nombre del usuario de quien está haciendo este patrocinio o bueno quien está haciendo esta tarea quien está dando esta tarea para que nosotros la hagamos y cuánto nos va a dar dice para completar la tarea clic en el botón iniciar tarea dice todas las tareas no durarán más de 15 minutos la tarea no requiere conocimientos o habilidades especiales no requiere inversión para un desempeño adecuado se le garantiza recibir 5 euros aproximadamente de 180 rublos más 140 rublos para la implementación de esta tarea si no tienen tiempo suficiente para completar la tarea envía la tarea para verificar con el apodo en la aplicación y comente que es el tiempo adicional luego seguirá el tiempo hasta 24 horas requisitos para los para los artistas o sea nosotros un teléfono inteligente android o ios edad no menor de 16 años aquí es muy importante que se vean todo esto pasaporte con zona MRZ elegible para por máquina casi todos tienen una o pasaporte internacional como se ve aquí bueno para aquellos que tengan otro pasaporte bueno dice instrucciones instale la aplicación ducascopy conecte 911 en su teléfono inteligente en el mercado o en el enlace hagamos esto o sea pongamos este esta aplicación nos registramos ponemos el código desde la aplicación habrá una cuenta o un banco en un banco suizo cuenta grudita sin gastos de mantenimiento para hacer esto deberá presionar bank en la aplicación llenamos la solicitud pasamos a lo que es la verificación del banco y realizamos todas estas tareas si tiene alguna pregunta tiene dificultades en la implementación no duden en ponerse en contacto con nosotros en lo que es el grupo de beca contra como pueden ver aquí es muy laboriosa como ya les dije pero pues la cantidad que nos va a dar es de alrededor de unos 2 rublos y supuestamente aquí adicionalmente se les garantiza recibir otros 5 euros más esto como les digo ya es decisión de cada quien que tipo de tareas quiere realizar pero si van a hacerlas háganlas de mayor remuneración que sean más sencillas incluso hay unas que simplemente es aplicar para alguna página de ganar dinero que es totalmente gratis y así estaremos ganando algunos cuantos rublos simplemente siendo activos y en concursos de remitentes pues simplemente es que el que tenga mayor cantidad de referidos pues puede llegar a ganar cierta cantidad de premios o bonificaciones por tener muchas personas que se hayan registrado con su link como pueden ver aquí el primer premio se le dan 20 rublos al segundo 15 al tercero 12 rublos y medio al cuarto lugar 10 rublos y al quinto lugar 8 rublos y pues esto se hace creo que cada 24 horas me parece porque como pueden ver aquí hay varios concursos que se han hecho y bueno cada vez que haya un concurso pues se puede habilitar para aquellos que tengan pues referidos aquí en bonos de referido como pueden ver aquí tienen que ser cierta los bonos son un medio adicional de ingresos pasivos alcance los objetivos establecidos para su referente y obtenga una recompensa en efectivo aquí tenemos que tener pues activos o mejor dicho referentes para poder realizar dichos bonos o que no se destruyen estos bonos para poder visualizarlos yo en mi caso como no tengo no puedo visualizarlos pero bueno como podrán ver estas son las formas de ganar dinero y bueno para ir a lo que es retirar dinero simplemente hay que poner en obtener dinero ya se ha con google una forma segura y así como les digo no tengan problemas en que les mandan dinero a otras cuentas o que perdieron su dinero su cuenta digo esta página es muy buena en cuanto a la seguridad y pues ya hay bastantes pruebas de pago que refutan su seguridad y su validez entre los usuarios de ganar dinero bueno como podrán ver aquí está ya la sección de pago que podemos traducir y podemos ver la cantidad de rublos que yo tengo obviamente y aquí dependiendo de la cantidad de rublos podemos este disponer de estos cuatro metros aquí puede decir que la conclusión está disponible para pagir y dice que retirar dos rublos y obtendremos 9,99 la cuenta dice el sistema para pagar aquí puedes poner pagar y podemos poner en pagar si por ejemplo nosotros queremos ir a lo que es no sé por ejemplo yandex por ejemplo aquí igual va a depender la cantidad de rublos que nosotros queramos pero bueno yo escojo lo que es pagir solo que por alguna razón no me deja cambiar lo que es la cantidad pero bueno vamos a darle apagar y aquí dice que me van a enviar un sms traducirlo para confirmar si dice ah ok si vamos a poner confirmar obtener el código y aquí nos va a mandar el código sms así que esperemos unos segunditos ya llegó y ponemos el código el cual es este este obviamente va a ir cambiando conforme vaya haciendo los retiros lo cual como les digo es bastante bueno hay que tener enlazado la cuenta con nuestro celular ya que lo vuelvo a repetir nos ofrece muy muy buenos mucha seguridad vamos a ver si ahora si ya nos deja y listo ya se nos ha mandado la cantidad sin ningún problema que dice pago realizado con el seguro es por tu trabajo por favor deje su comentario sobre el proyecto en esta en este foro así que ahora vamos a ir a lo que es nuestra cartera de pagir para ver si ya nos llegó y si no yo le estoy avisando cuánto tiempo tardó en llegar bueno aquí ya estamos en la cuenta de pagir y podemos ver que aquí ya nos envió automáticamente sin ningún problema los rublos como podrán ver tiene la misma fecha en la cual fue enviado aquí también 20 de noviembre obviamente como este es horario ruso hay una diferencia en cuanto al horario pero podemos ver que es el 20 de noviembre como pueden ver está en anónimo así que no tiene ningún problema si se los envía así sin saber si es SEO sprint pero sepanse que es así porque así siempre me los han mandado sin tener ningún destinatario más que anónimo así que bueno ya saben que está pagando está pagando muy bien así que bueno chicos y chicas no me queda nada más que decir que si les gustó pueden darle a like suscribirse y compartirlo con sus amigas y amigas para que sepan más maneras de cómo ganar dinero en internet cualquier duda o comentario ya saben que siempre es bien recibido y se lo estaré contestando en la medida de lo posible sin nada más que decir nos vemos en la siguiente chicos y chicas adiós